Padre, mis mensajeros me informan de que nuestro ejército enviado al norte ha caído bajo la mano de un solo hombre. ¿Cómo dices? Lo que oyes, padre, bajo la mano de un solo hombre. Solo que piensas, no estoy loco. He mandado a azotar al mensajero por blasfemo. No hay que ser ingenuo, hijo. En estos tiempos hay muchas cosas que desafían nuestras creencias. ¿A qué os referís? Largo tiempo hace, desde la última vez que me topé con ese monstruo. Tenía doce años. Cuando mi tío Heredius cabalgó con su ejército hacia el norte. Todos menos se rayaron la muerte. A manos de ese ser, mitad espíritu, mitad diablo. ¿Pero cómo es posible? Mi tío nos contó haber presenciado como sus propios soldados se rebelaban contra sus compañeros. Esa cosa acabó con todos menos con mi tío. En el cuerpo de uno de sus soldados se dirigió hacia él y le dijo que cabalgara de vuelta y contara lo que había visto. Y que ningún, pero ningún ejército se haría con sus tierras. ¿Y cómo derrotar a ese monstruo? No todo le es favorable. Puesto que tiene la capacidad de crear cosas por la mente, le haré creer que existe un arma que pueda acabar con él. Rápido, mi armadura. Partiré de inmediato. ¿Enviado a mi padre? No, hijo. Mi destino me ha sido revelado y he de afrontarlo solo. No, hijo. Partiré de inmediato. Partiré de inmediato. Partiré de inmediato. Partiré de inmediato. No, no, no No, 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 no No, 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 no Soundrare Disfrutemos un poco más de nuestro invitado No ha estado mal Coge un arma si quieres, aunque tu muerte es inevitable.